Bienvenidos a esta matacho aventura, no, yo le diría algo así como una matacho locura En serio, es la 1 de la mañana, salimos a este poquito del trabajo, nuestros planes eran para ir a Guatapé Cambiamos totalmente todo, los voy a dejar cuando esté donde los voy a llevar Damas y caballeros sean bienvenidos a este video, en este momento partimos desde la avenida del ferrocarril Y vamos rumbo al rodadero, nos tocó irnos en bucecito por la sencilla razón de que obviamente nosotros veníamos en la moto Pero parrillero hombre en Santa Marta no se puede, entonces optamos por la mejor opción económica Y pues para que nos quedara más fácil, más chévere para disfrutar un poco más Nos venimos en bus, también no escobimos el taxi porque sinceramente sale más costoso Y al mismo tiempo se toma en llegar allá Esto es una locura, esto fue imprevisto porque como yo les dije en las historias de Instagram Si ustedes no me siguen en el Instagram, arroba el matacho de rayapiso Yo les había dicho a todos mis seguidores que nos íbamos para Guatapé Pero vean ustedes como somos de locos, estos planes salen de la nada, nos vinimos para Santa Marta Para las personas que no saben y que por primera vez vienen a Santa Marta La avenida del ferrocarril importante de la ciudad, ¿por qué? Porque ustedes se encuentran ahí, supermercados, bancos, todo lo que necesiten Que quizás se lo olvidaron desde donde ustedes vienen Lo pueden encontrar en esa parte Además les cuento a ustedes que donde estábamos ahí El taxi más o menos cuesta de 12 barras a 15 barras hasta el rodadero donde vamos a ir Pero el busecito, 2 barras por persona El mismo tiempo y el mismo trayecto Entonces para que ustedes lo tengan en cuenta Si ustedes quieren economía, chévere si vienen en el busecito Pero si ustedes quieren ir a lo fino, a los gomelos, se van en su taxi, no hay problema Este man dijo que en el trupillo, nos bajaron en el trupillo, no sé qué es Él dice que en el árbol, ¿es acá? Epa, aquí está la parada del trupillo, se bajan aquí para que empiecen a ir al rodadero Chicos, ya me quiero dar un chapuzón, ya me quiero mojar las nalgas Porque en serio, súper merecido ¡Ay, no hable mierda! Vean ustedes, no sé si se alcanza a ver, no creo que se alcanza a ver Pero allá está el mar Que los que me acompañan hoy en esta travesía, en este viaje Obviamente mi amigo David, véanlo ustedes por acá Que él fue el que más hizo fuerza, el que más rogó El que más dijo que teníamos que venir Nos contactamos con Nelson por medio de Instagram Y él muy amablemente nos recibió, nos va a hacer el tour Ahora, recomendaciones del famosísimo Matacho Para cuando ustedes vengan acá a Santa Marta Y que no vayan a quedar por fuera de unos planes chéveres que hay Yo personalmente les recomiendo que vayan a Minca Minca es un pueblito que queda más o menos como a media hora 40 minutos de la ciudad Es fácil llegar, carretera pavimentada Chicos, los mejores pozos y ríos que hay de la ciudad Y todo eso hace parte de la Sierra Nevada de Santa Marta Bueno, ahora hablemos de playas Ustedes pueden venir acá al rodadero Y en el rodadero van a cuadrar su lancha Para que salgan obviamente a Playa Blanca, Tacanga A las otras playas que hay Que son recomendadísimas Pero bueno, ustedes tienen más tiempo Tienen más dinero Se pueden ir directamente hasta el Parque Tairona Chicos, el Parque Tairona es una belleza Es una hermosura Chicos, no hay palabras para explicar Qué tal es el Parque Tairona Actualmente, para los que no saben Y se me había olvidado decirles Este es el rodadero La playa principal de Santa Marta Muy conocida Y como les dije a ustedes De aquí pueden partir En la parte de allá Está el puerto para las otras playas ¿Por qué está cerrada en estos momentos? Obviamente, como ustedes ya saben Todo lo que nos ha pasado este 2020 Luego de la pandemia La cerraron Además de eso Porque actualmente Por todo el Caribe Hay una tormenta tropical Chicos, que está arrasando con varios lugares Y obviamente el mar está un poquito picado Es decir, que está un poquito agresivo Las olas son más grandes Y es peligroso Para que obviamente Los bañistas entren ahí Y no vayan a ocurrir accidentes Prefieren tenerla todavía cerrada Y el favor que siempre les pido En todos mis videos Por el amor A lo que más quieran A su madre No vayan a dejar basura No vayan a dañar esos lugares No los vayan a destruir Por favor Se los pido de corazón Cuídenlos Chicos Recomendaciones súper importantes Que obviamente están demarcadas Aquí en unos tableros Bueno chicos Nos acabamos de bajar del taxi Nos cobraron 20 mil pesos Desde el rodadero Hasta acá Hasta Tacanga Vamos a pasarlo un buen rato acá Bien chévere Para mirar como nos va Y vamos a ver si cuadramos Una lanchita Algo bien bacano Para conocer otra playa Que tenemos Estoy actualmente ya en Tacanga Chicos y chicas Pueblo típico Y ancestral Tradicional De pescadores Y su actividad económica Depende totalmente del mar Entonces estamos hablando De actividades de buceo Actividades obviamente Como que Ir a hacer sus paseos Sus recorridos a otras playas Y también con todo lo relacionado Con el turismo Lo que es Sus artesanías Lo que es restaurantes Comida de mar Entonces para que lo tengan en cuenta Para cuando vengan acá Ya tengan una idea De que es Tacanga Parse David Una pregunta ¿Cómo la pasa? Venga para acá No quiero volver No quiero volver a Bucaramanga No volvamos a Bucaramanga Y pongámonos a viajar Por todo el mundo Por todo el país Chicos Estoy a esto De renunciar Y dedicarme a viajar Pero obviamente Para que yo Hacer eso Para yo poder hacer eso Tienen que suscribirse A este canal Darle like al video Comentar Compartirlo con sus amigos Para que obviamente Se motiven a hacer este plan Y obviamente La pase súper bien Súper chévere Súper bacano Como ya les había dicho Ustedes en el rodadero Que las playas Estaban cerradas Por lo de la pandemia Aquí también en Tacanga Ahora vamos para otra Que vamos a ir A explorar Una Matacho de exploración Bien chévere para ir allá Obviamente esa no la conozco Es nueva Y también la pueden incluir En sus planes Ya les voy a mostrar Y obviamente Ustedes pregunten ahí En Tacanga En la parte de allá Y se van a ir por todo Este caminito acá Y ahí está camino Es sencillo Es fácil de llegar No hay pierde Y no hay forma de que Digan Ay no el Matacho No colocó ruta Que yo no sé qué Es sencillo de llegar Pregunten que para eso Tienen la boca Bueno en este momento Vamos a hacer un pequeño recorrido Por unas playas cercanas Aquí a Tacanga Bien chéveres Les voy a estar mostrando Obviamente Para que ustedes vengan Y se deleiten Se peguen su chapuzón Su buen baño Y que obviamente No desaprovechen la avenida A Zasquía, Santa Marta Para que la disfruten Al máximo Y que si no hay Bueno, les cuento a ustedes que aquí cerquita hay dos playas bonitas Playa Rosita que queda hacia el lado de allá Y Playa Sisiguaca que queda en esta parte de acá Son muy cercanas a Tacanga Que Tacanga obviamente está hacia el lado de allá Pero son muy cercanas, no sé, como a unos 5 minutos hasta 5 minutos de la Playa de Tacanga Entonces también para que la visiten Playa Rosita, Playa Sisiguaca que está acá Playa Grande es la que está allá al fondo detrás mío Que como les digo a ustedes y les repito ya un millón de veces más Cerca a Tacanga para que vengan a disfrutarlas También del rodadero pueden salir hacia estas playas Pero les queda mejor que de Tacanga Vengan a estas, obviamente les va a salir más económico Y más rápido que ustedes lleguen acá Chicos, no se imaginan lo feliz que estoy Lo contento que estoy de hacer esta matacho aventura, esta locura Y cuánto hemos gastado, si mucho, si mucho, si bastante 100 mil pesos y no creo Esto es gracias a ustedes, a los contactos que hicimos por medio de Instagram Para poder llegar hasta acá Contactar los de la lancha, contactar el hospedaje Todo para que nos saliera al pelo, al peluche Para que obviamente disfrutáramos el tiempo que teníamos Una tarde exactamente tenemos para disfrutar Porque a las 2 de la mañana ya vamos a estar saliendo para Bucaramanga de nuevo Quiero aclararles a ustedes que no fuimos como tal a cada una de las playas Por una sencilla razón Actualmente aquí como ya les dije en el rodadero, les dije en otras partes del video Hay mar de leva ¿Qué es el mar de leva? Precisamente exactamente es Hay una tormenta tropical aquí por el Caribe Obviamente estas son costas del mar Caribe Chicos, lo que hace es que hay un fuerte oleaje También lo que hace es que es muy importante Y es bueno que haya mar de leva Porque limpia todo lo que esté por debajo del mar La basura, el mugre Lo saca de nuevo a las playas Obviamente se hace fácil para que limpien las playas Limpien el mar Es un fenómeno que también ayuda Pero también afecta al turismo Afecta a las personas que obviamente son pesqueras Viven del mar Porque hay un fuerte oleaje Y es peligroso para que ocurra un accidente Entonces ténganlo en cuenta cuando vengan acá A Santa Marta A las playas del mar Caribe En estas épocas de noviembre A principios de noviembre Siempre hay mar de leva Por lo general Esto es confirmado por los pescadores Personas que viven aquí En Taganga Que son y crecieron acá en el mar Chicos Entonces ténganlo muy presente Después no digan que no les dije Rápidamente a todos ustedes Les voy a hacer un tour Para que vean donde nos hospedamos Y la pasamos bien chévere Y por aquí ya va a finalizar el video Vean ustedes Bueno aquí están las habitaciones Listo Ahí quedan los baños Y aquí fue donde nos quedamos Obviamente con el airecito Acá bien chévere Y por aquí Hay un bistón al mar Súper bonito Súper chévere Papi ¿Cómo la pasó? No nos vamos a ir No nos vamos a ir No nos vamos a ir Esto merece Volverlo a hacer Volver a venir otra vez al mar Perdernos Salir de la rutina Chicos No hay palabras Vuelvo y les digo Para explicar Para darles a entender Cómo se siente estar acá En estos momentos Ya estamos acá en la parte del centro De Santa Marta Quiero mostrarles a ustedes Cómo se reinventaron aquí Los restaurantes Para obviamente Cumplir con los protocolos De bioseguridad Obviamente Por lo de la pandemia Vean ustedes hacia atrás Ahí les voy mostrando Cómo quedaron los restaurantes Cómo quedaron todo Tienen sus mesas separadas Obviamente en chévere Para que obviamente Cumplan con todos los estándares Del ministerio de salud Y demás cosas que Se requieren Para poder atender a la gente Parque de los novios O de los enamorados Donde están todos los restaurantes Más top Y discotecas de la ciudad Para que ustedes vengan A visitarlas Y se peguen su farrita Su fiesta En la noche Aquí en la ciudad de Santa Marta Les hago una propuesta Puede decirse Que indecente Pero muy bonita Chicos Finalicen su día aquí Su tarde acá Un atardecer bonito Hermoso Al lado de la Marina Internacional de Santa Marta Sociedad Portuaria De Santa Marta Chicos Queda bonito Hermoso Vean como se ve atrás Aquí ustedes Se pueden tomar algo Se pueden comer algo Mientras que ven Ese hermoso atardecer Se lo puedo mostrar aquí Vean ustedes Además de eso Deñapa Nos recibió Y nos finaliza este video Viene ese arco iris Recuerden ustedes Que el famosísimo Matacho También tiene Instagram Y aparece como Arroba elmatacho Raya Piso Y también en Facebook Como elmatacho Un gusto Gracias por quedarse Hasta el final del video ¡Suscríbete!